Alta tensión en Juanamende, ahora mismo está sucediendo, hoy domingo, los haitianos se niegan a que la frontera del lado haitiano se abra, con rumores de que Abinader va a abrir la frontera dominicana mañana lunes, hay bobo en la frontera de Juanamende del lado haitiano, sígueme para que lo vea. Bueno señores, noticia de último minuto, ya si es verdad que se prendió la frontera, agentes del orden realizaron varios disparos y dispersaron a un grupo de haitianos que llegó este domingo al puerto fronterizo con un camión cargado de blo para cerrar el paso por la provincia de Ajabón, ante el rumor que circula en Juanamende, Haití, de que la república dominicana abrirá la frontera este lunes. Tras los disparos de los agentes haitianos para dispersar a la multitud, se logró restablecer el control en el área, pero los protestantes continuaron movilizándose en los alrededores del puente fronterizo. Antes de continuar con todas esas informaciones, quiero pedirte por favor que te suscribas al canal y que active la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis videos y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo. A pesar de las movilizaciones en Haití y los disparos realizados por las autoridades, no se han reportado víctima ni herido hasta el momento. El cuerpo especializado en seguridad fronteriza terrestre Cefron y el ejército dominicano han militarizado el puente fronterizo y toda la área aledaña para garantizar la seguridad del lado dominicano y repeler cualquier agresión ante la tensión y el incidente registrado hoy. La frontera con Haití fue cerrada por el gobierno dominicano por aire, mar y tierra debido a la construcción de un canal de riego que realizan haitianos en Juana Méndez para despiar el agua del río Masacre. Por otro lado, traemos un debate que han tenido entre dominicanos y haitianos hablando acerca de la problemática entre República Dominicana y Haití, así que preste mucha atención a este debate ya que trae muchas informaciones. Tienen que buscar los papeles y llevarlo al ministerio de educación. Por lo menos este año lo pusieron así. Por lo menos algo. Y eso fue la ADP, eso fue una lucha de la ADP. Tienes que ir escribiendo. No puede dejarlo afuera. si nació en haití y vino a república dominicana y quiere estudiar tiene que buscarle un papel de educación de haití y llevarlo al ministerio de educación y que se lo firman y se lo seguen y llevarlo a la escuela donde lo van a inscribir ahora qué significa pagar impuestos tu pierre pérez deje que él hable qué significa para impuestos en un país nosotros está hablando una tema que quería decir algo sobre este tema hay uno que está diciendo que él tiene una carrera estudia cuatro idioma te voy a decir eso y nosotros hay muchos haitianos que está en las américas donde donde hay muchos muchos turistas que vienen de otros países hay muchos haitianos que trabajan en esta parte entrar que hacen la traducción por los dominicanos yo tenía no hay tiene que trabajar en mi casa antes de yo venir para eeuu que hablaba francés inglés patua y español yo le decía mi amor pero como que ustedes saben esto yo no puedo aprender inglés ellos son muy muy ellos tuvieron que son inteligentes para lo que le conviene porque porque no hay inteligencia hay un tema perdón jugando el ser humano el ser humano tiene tenemos algo los haitianos la razón por la cual ellos aprenden los idiomas no es no es de que porque ellos dicen un ejemplo de que hay yo quiero aprender a hablar inglés no es porque tienen que hacerlo porque ellos saben desde muy poco más de aunque no manden a vivir pero lo han dicho es que no quieren ice día de pequeño yo conozco que han nacido aquí en estados unidos y nada más hablan un solo idioma porque no se porque no lo necesitan yo el día me decir algo el ser humano por instinto de supervivencia tiende a poder el ser humano por instinto de supervivencia tiende a captar las cosas más fácil que una persona que vamos a decirlo así está donde en canadá y que vive bien que pertenece a una clase social media o alta dime tú no tiene que fuerza mucho verdad pero ellos que están en haití tienen que aprender su idioma tiene que aprender esos idiomas porque sabe que en algún momento van a tener que salir de ahí y va a tener va a necesitar la mayoría usted está diciendo algo que ustedes no sepan nosotros aprendemos cuatro idiomas porque porque somos un país que recibimos mucho mucho más turistas oye joel usted podría preguntar algo sobre tu edad sobre tu edad cuál es tu edad no me ameta lo personal mío yo estoy. Ya, 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 ya. Usted, ¿cuántos turistas reciben ustedes de anual? ¿Cuántos turistas reciben ustedes de anual? Oye, oye, Rubi, eh, Vielkis te voy a decir algo, en este último 10 años nosotros no hay se recibimos ¿Pero si tienes tiempo que yo hago una cosa? Pero si tienes que levantar alguna cosa es una madre, ¿no, mío? porque hacértelo. ¿Por qué hacérselo? porque nosotros le digamos a ustedes que ustedes aprenden los idiomas porque se ven forzados a aprenderlos porque obviamente en Haití yo estaba en la escuela de Ayata hablen mentiras, no debería decir algo que es mentira nosotros hablen debo idiomas es que tú no me estás escuchando escúchame otro yugadano no lo informó aquí eso, Jean-Pierre aquí han subido a Haitiano, te lo han dicho el negrito lo dijo también el que sube aquí, que llama al negrito el dominicano es haitiano más encima él no estaba allá cuando estaba en la escuela él mismo no fue a la escuela tampoco no diga que él no es haitiano él es haitiano lo que pasa es que él sabe lo que siempre hemos hecho en República Dominicana y no agradece y él sabe que ustedes no están como hay muchos como él que piensan que Haití necesita cambiar y sacar a las bandas hay muchos de ustedes que no estamos hablando en el tema de la idioma hay otro ahí que haitiano vamos a ver qué opinas el otro haitiano que está ahí vamos a ver qué opinas en cuanto a lo que yo estoy hablando para ver si él me entendió Wipip, habla Wipip ¿cómo están ustedes? ¿estamos bien? ¿estamos bien? ¿estamos bien? buenas noches hace mucho yo estoy ahí debajo de tu lado escuchando a Tolito oye Joel yo voy a decir algo yo vivo aquí en la República Dominicana yo tengo muchísimo tiempo aquí nunca tuve problemas con nadie y para mí yo digo muchas gracias a mi mamá y a mi papá la forma que me cría también eso es muy importante primero antes de seguir a hablar yo voy a responder de lo que tú estabas hablando ahora mi mamito mira Joel yo recordaba cuando yo estaba en la escuela primaria el profesor mío siempre me dijo uno tiene que aprender el idioma porque tú no sabes mañana dónde tú vas a vivir lo que tú estás hablando ahí ahora mi mamá eso sí es verdad nosotros pero óyeme bien Joel hay haitiano ahí abajo del aire que está escuchando y el que está arriba también lo que dice Joel ahorita eso es verdad mi pana tú sabes por qué nosotros allá en Haití aprendemos tantos idiomas forzados y verdad óyeme bien Joel en Haití en la escuela tú aprendes francés francés creol inglés español antes Joel aprende un idioma que se llama latín no sé eso ahora se lo quitaron allá en Haití es difícil yo el uno que aprende allá en Haití Joel forzado muchísimo Joel otro haitiano que está ahí abajo puede subir a decir que es mentira que estoy hablando eso es verdad uno aprende español creol inglés francés también también tú tienes matemática también ciencia social todo listo Joel tienes que aprender todo todo eso hay que apriar algo si tú quieres si tú quieres llame dos minutos para aclarar algo tú estás predispuesto yo no dije nada malo vale no no déjame dos minutos para aclarar para que te pago de una vez déjame decirte algo déjame decirte algo a ustedes a veces lo que ustedes hablando ustedes tienen muchísima razón tú sabes lo que está pasando allá en Haití ahora hoy estamos 8 ahorita o mañana pasado mañana puedo morir pero ustedes van a recordar que yo estaba ahí hablando con ustedes de ese tema todo lo que está pasando allá en Haití nosotros los mismos haitianos que tienen la culpa de eso a mí yo no voy a decir nunca en mi boca no va a salir nunca nunca hasta que me muero ahora mismo estoy trabajando de noche que viene uno ahí me mato ahí un ladrón lo que sea de lo que yo voy a decir yo tengo muchísimo tiempo aquí trabajando mira un hombre lo tengo aquí es muy buena persona conmigo y de donde yo vivo el único haitiano que vive ahí la gente los haitianos que pasan por ahí vendiendo cosas en la calle no voy a decir nunca y no va a salir en mi boca que todos los dominicanos dominicanas son malos malas eso mentira igual que nosotros también lo mismo haitiano está dañando allá en Haití ahí lo que pasa ahorita ahí la señora de los pitoles eso es por la banda que hay que está llena de está llena de de banda en Haití mira esa banda que hay en Haití Joel ¿dónde viene esa alma la pitola ninguno de esa banda ninguno viaja los mismos haitianos están llevando pitoles al alma para matarlo los mismos haitianos uno tiene que entender eso entonces Joel piénsalo bien óyeme bien Joel óyeme bien los americanos los americanos no van a ir a Haití por nosotros no se ponerse en la pila para ir a Haití los dominicanos no van a ir a detrás eso usted viene aquí te da trabajo para trabajar y mira Joel ahora mismo hay un grupo haitiano fuera de Haití que quiere ir allá a disfrutar allá en Haití no puede ¿por qué? por la banda no hay seguridad ¿eh? mira lo que está haciendo ellos también a mí no me gusta eso Joel mira como ella estaba hablando de la haitiana que viene aquí a París porque en Haití Joel si hay cuando ellos ponen en la calle audiendo en la calle si tú tienes un negocio tú no sabes nada de lo que está haciendo ellos ellos se ponen candela fuego de una vez eso se puede hacer yo escuché eso si tú tienes un vehículo en la calle ahí para vienes dos minutos que vas a aclarar algo dame dos minutos para aclarar algo déjame que termine Jean-Pierre espérate deja que termine Jean-Pierre tú tuviste mucho de ahí a veces mira me da vergüenza cuando usted está hablando usted tiene mil mil razón por eso así no se vale gracias por entenderlo mira Joel realmente lo ha puesto aquí a mar porque la realidad de que nosotros lo que decimos es lo que está pasando en Haití no es que nosotros estamos haciendo un mar señores es que tienen que admitir que Haití necesita ayuda para que ustedes sean un país libre y democrático no y agradecerle a la República Dominicana todo lo que ha hecho por Haití desde su inicio por eso le digo que hay personas que hablan bien de Santo Domingo porque le agradece esa República Dominicana como nosotros lo aplaudimos allá señores cuando yo estaba niña había un niño Bipi déjame decir algo ¿por qué no me dan dos minutos? Joel te voy a decir algo espérate porque tú hablaste ahorita deja que ella hable cuando yo estaba donde yo me estaba criando yo me crié en Puerto Plata había un haitiano que se llamaba William que yo doy lo que no tengo para volverlo a ver porque que personas que no cuidara a nosotros mi mamá era una mujer sola con tres niños y personas que no cuidara a nosotros más que eso y yo doy lo que no tengo por volverlo a ver y yo no nosotros no hemos sabido nunca más de él mira yo era vecina yo era vecina de un haitiano que se llama Blanco se llamaba Blanco y yo lloré ese haitiano como si hubiese sido un hermano mío ¿sabe por qué? porque me cuidaba mis hijos me aconsejaba mis hijos yo me iba a trabajar Ariel era vecino mío y tú sabes que cuando ellos estaban adolescentes de 15 y 12 años pelean entre ellos y ellos peleaban mis dos hijos y ese haitiano me cuidaba esos niños que tú no te imaginas dice que lo vendieron en Haití y ese haitiano se murió de un momento a otro mira y yo lloré si haitiano como si hubiese un hermano mío que yo dicen que lo vendieron porque se murió de un momento a otro yo cuando viene esa que trabajaba conmigo yo daba la vida por traérmela y no separarme de esa muchacha porque qué niña tan hermosa qué hermosa y como siempre nosotros tuvimos siempre al ladito ahí a lo de los vecinos país siempre nosotros nos llevamos Jessy y Berkis Jessy y Berkis déjame decirle algo hay un tema que estamos debatiendo qué pasa ahí no voy a dejar pasar una persona voy a tomar cinco segundos para decir eso a Whip Pip que es una que es una hecha nos dice él que no crea allá porque muchas veces ustedes cuando déjame terminar déjame terminar déjame terminar no, no, no déjame terminar cuando cuando empiezo a hablar usted me interrumpe ¿por qué me interrumpe? déjame decir en Haití que son culpados oye Joel la cosa es así el Whip Pip según él dice que nació allá en la Prueba Dominicana gracias a su mamá y su papá ahí creyó lo criaron allá yo no digo que nació aquí yo dice a ti ahorita a ustedes ahorita que muchas gracias yo digo muchas gracias a mi mamá y mi papá que me criaron muy bien la forma que me criaba ellos eso salió muy bien para mí yo no nací aquí yo nací allá en Haití yo vengo aquí de 2002 de 2002 hasta ahora voy para allá no digas por aquí en este live cuando tú vas para allá ni para dónde específicamente tú vas porque ya tú te pusiste en una postura que tú sabes que ya lamentablemente muchos de tus paisanos te van a ver como que tú eres un traicionero de la patria lamentablemente entonces cuídate en esa parte no digas cuando es verdad es verdad un traicionero es verdad tú tú o a mí Gracias por ver el video